¿Sabías que el gobierno provincial está impulsando una reforma educativa en la escuela secundaria? A partir de distintas resoluciones, el gobierno quiere avanzar en la aplicación de lo que llama diseño curricular, cambiando los planes de estudio, los nombres de las materias, las formas de evaluación, la organización escolar y mucho más. Se cambia el carácter educativo en la escuela pública por el criterio de guardería, esto es, de guarda, eliminando en las escuelas y en todos los niveles el conocimiento científico. Esta nueva escuela secundaria neuquina se propone vaciar de contenidos la escuela y reducirla a un espacio de contención y entretenimiento. Con esta reforma se intenta avanzar sobre la especificidad de los contenidos de las materias. Es mentira que la docencia neuquina participó de su elaboración. Solo una minoría, el TEP, que acuerda con el gobierno y conduce a un sector del sindicato, acuerda con su implementación. Es fundamental que luchemos por más presupuesto educativo para la construcción de escuelas técnicas y CEPEN. Con esta reforma el gobierno quiere achicar el gasto en educación y mejorar las estadísticas de egreso, vulnerando el derecho constitucional a aprender. Para ello, introduce la promoción automática sin repitencia, diluye materias y vacía las escuelas técnicas y especiales. En definitiva lo que quieren es que los pibes y las pibas pasen y pasen. Si aprenden o no aprenden, no importa. Muchas materias desaparecen, otras se fusionan y en las CEPETs se sacan horas de formación en talleres. La reforma tiene un discurso de que la escuela debe ser inclusiva, pero sin presupuesto ese derecho no se garantiza. Sin aprendizaje universal y científico, sin construcción de conocimiento, será más difícil para los y las estudiantes acceder a las carreras universitarias y desarrollar pensamiento crítico. Estarán más desprotegidas y desprotegidos para defenderse de las políticas de ajuste y precarización laboral. Toda esta reforma fue impulsada por dos o tres, a espalda de la comunidad educativa y los estudiantes. El proyecto educativo del gobierno para la escuela pública es la permanencia y el tránsito de las adolescencias y el aprendizaje solo para quienes puedan pagarlo, lo que profundiza aún más las desigualdades, sumado a la falta de presupuesto y el desvío de fondos públicos para los negocios privados. Por todas estas razones es que tenemos que organizarnos para pelear por un aumento del presupuesto educativo y en este sentido decir basta de subsidiar a las escuelas privadas. Por supuesto que hay problemas en la escuela pública que nos preocupan, pero esta reforma no parte de un diagnóstico sobre los problemas reales de la población, tampoco los del nivel medio. No se consultó a los estudiantes y tampoco a las familias. Es una adaptación a la ley nacional que fue rechazada por la mayoría de los trabajadores de la educación de Neuquén y que ya fracasó en los lugares donde se implementó. La reforma es abandono del niño con discapacidad. Es por eso que desde Aten Capital convocamos a organizarnos, informarnos y luchar juntos, estudiantes, docentes y familias para que esta reforma no avance y podamos empezar a discutir y poner manos a la obra en la educación que queremos. Los principales afectados de esta reforma educativa son los trabajadores que mandan a sus hijos y a sus hijas a la escuela pública. Defendamos las escuelas como lugares de aprendizaje, por más presupuesto educativo, por construcción de CPEM y escuelas técnicas. En Neuquén las regalías petroleras son millonarias. Sin embargo, el gobierno aplica leyes que afectan a las mayorías populares. Basta de financiar las escuelas privadas por un sistema educativo único, público, laico y científico. Aten Capital. En lucha.